¡Suscríbete al canal! El Frente Único de Colonos firmaron un convenio de colaboración para trabajar por el desarrollo social que garantice una vida digna a los ciudadanos de Benito Juárez, mejorando las fuentes de empleo y los salarios. La candidata dijo que apoyará a las zonas donde se concentran los índices de pobreza y marginación, algo que pudo lograr desde el Congreso del Estado y no lo hizo, o incluso como regidora y tampoco hizo gran cosa. Lo bueno es que los candidatos se la han pasado escuchando las demandas y necesidades de la gente. Lo malo es que, como de costumbre, todos lleguen o no, harán poco o nada para que la situación mejore.